Bueno, os lo comentaba hace un momento, un tema muy de actualidad que lleva en boca de mucha gente durante bastante tiempo. Y bueno, el otro día tuvimos a Miguel Vila que nos adelantó un poco todos los acontecimientos. Porque bueno, aquí están dos de las protagonistas, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Vecinos del Barrio del Crucero. Buenas tardes, o sea, buenas noches Rosa y Magdalena, ¿verdad? Bueno, pues era en referencia al tema de la pasarela del crucero que lleva desde noviembre que desapareció, la quitaron de buenas a primeras. Y todavía continuáis con este problema que parece que ya va encaminándose un poco, ¿no? Pues hombre, temíamos que va a llegar el año y no va a estar puesta. Pero bueno, ayer estuvimos con los de Fomento y parece que nos han dado buenas palabras. Bueno, y hemos visto los hechos que ya tienen el dosier hecho, ya está mandado a Madrid. Entonces ahora los que lo tienen que ejecutar y todo y dar el visto bueno son los de Madrid. Desde Fomento. De Fomento. Entonces esperemos que para últimos de año o primeros del que viene esté puesta. Bueno, es un tema que, como decía, viene de largo porque, bueno, vamos a ponernos un poco en antecedentes. En noviembre os quedasteis casi sin avisar, sin pasarela. ¿Cómo lo vivisteis? Porque, claro, os hacía una función vital en el barrio, ¿no? Pues sí, mira, yo me enteré ya cuando estaba quitada. Y la gente del barrio también. Fueron a pasar esa mañana muchos abuelos con los nietos para llevarles al colegio y se quedaron de que la pasarela no estaban. A las cuatro de la mañana había desaparecido. Y entonces lo más normal es que el ayuntamiento tenía que habernos avisado. Porque los de Fomento nos dijeron que habían avisado cuatro días antes al ayuntamiento y a la policía. Y allí no se puso ningún papelito, ninguna, nada de nada. Entonces, la gente estaba muy indignada de que no habían informado, de que la iban a quitar. Sí que habíamos oído de que estaba en malas condiciones y eso ya, bueno, eso además estábamos diciendo, lo que estaba en malas condiciones, iba a venir otro invierno y que llegó el invierno y ya, mira, no la quitaron. Así no teníamos que pasar. Y entonces veíamos que había que arreglarla y luego hacer otros accesos porque desde luego estaba muy mal. Claro. En todas condiciones. Bueno, era algo necesario, pero claro. Sí, pero claro. No se podía quitar de esa manera tan brusana. Claro, es que yo, para mí, tenían que haber hecho el proyecto y todo y haber dicho, quitamos la una y ponemos la otra. Claro, claro. Es que la gente del barrio es lo que decía, porque, o sea, de un día para otro no pasa la inspección, porque es lo que nos informaron. Es que no había pasado la inspección y tuvieron que quitarla. Claro, pero lo lógico sería eso, que primero aprobaran el proyecto, se redactara y luego ya, una vez el proyecto encima de la mesa, poder quitar la otra. Pero no dejaros tanto tiempo sin una pasada. De todas las formas, lo que nos comentó ayer, el de fomento, fue que su idea era esa, la que estamos hablando ahora. Pero claro, la burocracia tiene que ir a Madrid por ministro y por todo eso. Entonces, él, su idea no era haber tardado tanto, como también su idea era, porque a la subida para pasada a la calle Duero, Marcía Bedoya y Calle Duero, es un elevado muy alto y fomento de aquí, querían desviarla un poquito y acabar o entrar a donde está el parque del crucero al principio, para que no habría ese nivel tan alto. Pero parece ser que el ayuntamiento no se lo permitió, entonces la van a hacer, pero van a arreglarlo muy bien. Aquí ya la han hecho, todo ha habido y por la vez, ahora ya tiene que ir allá y Madrid a adjudicar a la empresa que lo va a montar. Bueno, como bien decís, habéis tenido una reunión, no, la habéis ido a buscar la reunión, como quien dice, para que os contaran un poco, porque hasta ayer estabais, como todos los burgaleses, perdidos y no sabíamos en qué punto estaba el proyecto, ¿verdad? No sabíamos nada, porque yo he llamado muchos días por teléfono y nunca estaba, nunca, o sea, y ayer, de verdad, le tengo que dar mucho las gracias, gracias a Alberto, de que nos recibió muy bien, nos explicó todo y salimos por lo menos contentos. Por lo menos ya sabemos un poco qué contar a los vecinos, porque claro, a los vecinos les contábamos que estamos en ello, pero que no habíamos visto nada en concreto y ahora sí que podemos decir que por lo menos hemos visto algo. Habéis visto el dossier y habéis visto un poco de luz, aunque bueno, no se han confirmado en cualquier caso fechas. Pero bueno, pero ya por lo menos tenemos una pequeña luz. Porque claro, aunque se han movido partidos políticos, desde febrero el Partido Socialista, aquí en el Pleno también, pero no les daban ninguna contestación, o sea, callao, no, es que se han movido, han rodado de prensa, pero contestación no les daban ninguno. Ayer yo creo que acertamos sin acercarnos a Fomento y salimos muy, muy contentos, por el motivo de que por lo menos vimos, porque había vecinos que decían, nos están engañando, no la van a poner. O sea, claro, después de tanto tiempo, ¿no? Había porque se dudaban muchas cosas. Yo creo que el llegar a ese límite que ha llegado la Pasadela, mi opinión personal, ¿eh? Hay por todas las partes de España puentes de hierro que llevan muchos años y sigo, pero es un mantenimiento. Eso es. Yo, para mí, que Fomento, no ha hecho el mantenimiento suficiente para mantener esa Pasadela. Nos comentaba eso mismo Miguel Vila el otro día, que antes de llegar a quitar la Pasadela, pues que se deberían haber hecho previamente, pues lo que tú dices, el mantenimiento, para que en cualquier caso igual no hubiera hecho falta quitar la Pasadela, sino mejorarla. De todas las formas, era una Pasadela muy elevada, muy peligrosa, muy mal, porque pasaban los camiones, ibas por allí y se movía toda la Pasadela. El nivel era muy alto. Había personas ya mayores, porque por aquella zona hay mucha personal mayor, que incluso se daba la vuelta por la cosa de lo elevado que era, cosa de bronquios y cosa de respiración, o cosas que daban miedo. Quizá la hubiesen tenido que quitar, pero más despacio y haberla tenido preparada ya para quitar esa Pasadela tan elevada como era, el arco, tanta dimensión de altura que había, porque ya no pasan por allí esos camiones tan grandes, es una autovía con balación de las otras, que es por donde van los camiones. Claro, que ya no pasan por ahí. Yo creo que quitarla, tendrían que haber quitado, pero para quitar eso, pero no también así de la noche a la mañana, pim, pam, aquí te pillo, aquí te dejo. Y claro, la gente mayor, pues ha pasado un invierno, ahora todo el verano, tienen que dar muchísima vuelta algunos. Claro, eso os iba a preguntar, ¿cómo lo estáis viviendo los vecinos? Pues es que algunos van hasta la residencia de Cortes y bajan para toda la calle Cortes, y para bajada vaya, pero luego para subir, y luego otros van por Romanceros, la calle Cárcero, para abajo. Yo claro, de la casa esa ya mismo estuve, y bajo por el Cárcero, y me meto por debajo el puente de la autovía, porque es que últimamente me daba pánico subir por allí. O sea... Claro, ya, además, es que es una vuelta muy grande, ¿no? Para llegar a un sitio en el que antes llegabais en nada, trazando solamente el puente. Y en la reunión que tuvisteis ayer con el consejero de Fomento, ¿os dijo si se va a mover de sitio para que no sea el próximo puente que van a poner, o el proyecto que están planteando? Él intentaba. Si va a estar más bajo, como... Él intentaba, ya te he dicho, pero el ayuntamiento no se lo ha permitido. Quería haber hecho otro proyecto, pero al final no hizo, y entonces ha hecho el mismo proyecto, pero claro, no tiene nada que ver con el otro. Claro. Mucho mejor condiciones para menos válidos y para todo, porque antes uno con una silla de ruedas no podía subir. Claro, no podía subir. Bueno, en cualquier caso, sí que os habéis sentido arropadas, como decíais antes, por los partidos políticos de aquí, de Burgos, ¿verdad? Porque sí que se han estado moviendo. Bueno, hace dos días tuvisteis una reunión con Imagina Burgos. O sea que el apoyo sí que... Yo le dije al de Imagina Burgos, yo voy de cara siempre, dice, si tú sabes, cuando se presentó en el Congreso, como aquí los movimientos que ha habido, siendo que defiendes a Burgos, representas a Burgos, es normal que hubieses preguntado, y la unión hace la fuerza. Claro. No ahora, cuando ya casi está todo movido, que nos ha tocado bastante. Yo creo que cuando se hizo y se movió, la unión hace la fuerza. Claro, los dos partidos tenían que haberse unido allí. Pero no ahora, cuando ya me parece a mí, ¿eh? Sí, sí que nos decía el otro día. No es que lo digo aquí, se lo dije directamente a él. O sea, que es que no sabía nada. Digo, hombre, yo creo, y le dije a Raúl, digo, que tú en el pleno lo oíste, porque aquel día estábamos tú mismo, se lo tenías que haber dicho a tu compañero, como dependía de Madrid. O sea, que tú como representante, que representas a parte de Burgos, te tenías que haber puesto en contacto con otro partido. Claro, sí. Que al final agrupas entre todos para hacer más fuerza allí. Exactamente, para hacer más fuerza. Son tres diputados los que dependen de Burgos. Eso es lo que tenían que haber hecho, me parece a mí. Y en vez de llevar medio año, igual habría sido cuatro meses ya resuelto. Claro. La unión hace la fuerza. Sí, que al final se avance un poco más, ¿no? Bueno, y sí que habéis estado representadas vosotras en todos los plenos, como me comentabais antes, vamos, que habéis hecho lo que habéis podido y los vecinos os lo agradecen, todo ese trabajo que habéis realizado. Pues hombre, habrá de todo, pero yo creo que la gente sí, además, siempre que hemos dicho que iban a venir al centro cultural, siempre ha acudido gente. O sea, que yo creo que sí que nos lo agradecerán, porque desde luego, quietas, no nos estamos quietas, porque el año pasado fueron con los Ocupas, que seguimos con los Ocupas, no igual. Sí, pues ahora me contaréis en un momentito también ese tema. Entonces, pero bueno, estamos ahí en cada momento, y donde nos llaman allí vamos. Pero hay que ser pacíficas. Sí, bueno, he leído algún titular, después de esta reunión que tuvisteis con Imagina, de que ibais a colgar pancartas para, pues eso, para movilizar un poco más este tema, pero claro, ahora después de la reunión con el consejero vais a seguir. No, no. Pues hombre, que se ponga allí una pancarta tampoco pasa nada, en donde tienen que hacerla, por lo menos que la gente igual de Burgos, que igual muchos no conocen el tema, pues por lo menos que se enteren un poco. Pero por lo demás, yo creo que no había que mover más, a mi parecer. Después de lo que ayer nos contaron, yo creo que hay que dejarlo estar un poco, hasta ver como lo que dicen de Madrid. Claro, sí, esperar respuestas en cualquier casa. Bueno, y también vuestro barrio está afectado por otros problemillas, que no sé si hablasteis de ellos en la reunión, pero bueno, en cualquier caso podemos explicarlo ahora un poco. Los Ocupa salen en todas las reuniones que hay, porque es un problema que hay y sigue habiendo. El año pasado era bastante más gorda, ya que ello se solucionó, lo de la calle Duero, pero lo de García Bedoya y lo de la regía Selcí sigue lo mismo. Y no se ha planteado ninguna solución todavía sobre la mesa. Pues es que como no hay denuncias por el dueño, pues... ¿Y cómo puede ser que hayan ocupado su casa y el dueño no ponga...? Pues como no sabemos en concreto de quién es... Pasa una cosa que es de bancos, y el banco no lo tiene un contencioso. Entonces el contencioso igual te tarda un año que te tarda dos. Claro. Hay vecinos de allí que saben en sí las señas, llaman por teléfono, les han autorizado un chalet que quede vacío, que sea vallado. Que lo tapen. Que sea tapiao. Pero ¿qué pasa? Hay una persona, yo lo respeto, pero la tenían que ver gilado un poco, que está al lado de una casa que está vallada. Entonces ha hecho un agujero por lo que han dicho, entre comillas, en donde ella vive y pasa al otro. Más luego se ha ocupado de tres o cuatro y a familias o a lo que sea se lo alquilan. Sí. Luego también hay ocupas, que eso ya lo vio más Madalena y lo puede dar la explicación. No hubo una desgracia grande porque fue de día, sino había habido hasta desgracias personales. Madalena. Pero Madalena, que lo vivió, lo puede explicar. Yo me llamaron a las dos y cuarto de la mediodía y estaba comiendo y dejé la comida y me marché. Me llamó una vecina, había habido un incendio en uno de los ocupas y estaba negro, eh. Estaba negro, pero negro, el chico que le pasó y fue en el sótano. Madre mía. Y eso fue por la mediodía. Si es a las tres de la mañana, cae toda la barriada esa, habían caído como pajaritos. Estamos hablando, para yo situarme, de todas esas casas de... La tía Bedoya. También en las calles de... Las casas de colores que dan la autovía. En la autovía, pues esas. Que son las puertas blancas lacadas. Es que luego también, bueno, yo que alguna vez he estado por esa zona he visto un montón de apartamentos también, como decíais, tapeados. Muchos un poco más adelante. Esas son las calles duro. Hasta la residencia de colores. Esas son las que se han tapeado últimamente. Es que esa se salió el juicio y ya se tuvieron que marchar. Pero es que esas... Si hay una denuncia y sale el juicio, se tienen que marchar. Va la policía y va el notuño y tienen que desalojarlo. Entonces es cuando tienes que aprovechar a tapear las casas. Sí, sí. Pero es que esas eran de los serranos. Y los serranos estaban aquí y ellos mismos son los que fueron la denuncia. Aunque íbamos a su mobiliaria y todo, decían... Es que muchas ganas que tengan ustedes, tenemos nosotros, para que salgan los juicios. Y en el momento que salieron los juicios, pues ya fueron saliendo el personal y fueron tapeando. Lo encontraron destrozado, pues lo encontraron destrozado. Está todo destrozado y todo. Pero bueno... Sí, sí. Como ellos decían, están seguros, no sabemos lo que abarca el seguro que tenemos. Pero bueno, están ahí y no se meten y no destrozan más. Pero es que estas otras es lo que tienen. Porque debe ser un banco que está por Valencia, ¿no, Magdalena? De hecho. Sí. En Valencia, pero que no saben. Y yo no sé. Hay quien tendría que meter un poco mano para averiguar de quién son esas casas. Claro. Porque mientras no... Si no fuera una denuncia, no se mueve. Claro, este sí. Mientras no haya denuncia, ahí pueden estar años y años y años. Y los vecinos que... Pues te puedes imaginar, hay vecinos que lo están pasando muy mal, ¿eh? Yo sé de una casa, de uno de ellos, que quiere venderla. Pero, ¿quién va a vender eso? Ya, ¿quién va a comprar una casa al lado de casas que están ocupadas, no? Y de la forma que está. Es que, ¿cómo estás? Porque Magdalena, no dices que encontraron... Plantaciones y todo, sí. Donde hubo el incendio había plantaciones y todo. Madre mía. Así que, al final, una situación insostenible, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Y cómo está la calle, las basuras... Es que dejan... Allí están todos los cristos pintados, todo... O sea, es que ya que te has metido allí... Respeta. Claro. Respeta la casa y respeta todo. A los vecinos, por lo menos. Y a los vecinos y la casa misma. Sí. Pero es que da pena, de verdad, ¿eh? Yo me daría... ¿Y qué posibles soluciones veis a corto plazo? Ninguna. 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 Porque ya no sabemos a qué... Y la gente de allí... Yo conozco una persona allí que se están... Que han hecho escritos por todos los sitios y por todo. O sea, que se está moviendo. Y ya la dije, digo, si necesitas algo, el apoyo nuestro, nos pides ayuda y todo. Y dices, es que ya no sabemos a qué porta llamar. Ya. Y con lo de las lejías, lo mismo. A ver, cuéntame un poco ese tema. La de las lejías, es que ahí salió el foco de los Ocupas. Ahí empezaron los Ocupas. Pero como su tiempo no se cortó, pues ahí se está. Pero no sé si me puedes... Está en la calle Las Colonias. Y es una fábrica que había de lejías. Y como eso lo vendieron, ahí se empezaron a meter y ahí hay basura. Ese era el foco principal. Vino, los de España en directo vinieron hace dos años. Aquello es horroroso. Yo dije, cuando vinieron en España en directo, vamos a entrar. Y digo, yo no, porque hay una propiedad igual... No se atrevíais ni a entrar, la verdad que... Pero hubo bien. Pero yo no sé por dónde salió, ni por dónde, de repente, que venía un Ocupa. ¡Uff! Con un miedo tremendo. Y qué pasa, que no solamente la fábrica, porque desde las otras casas era una de la Madalena. Claro, éste. Tenían vivienda, los propietarios de la fábrica. Atrás, en otra calle, que es por donde enchufaban antes la luz. Y ahora enchufan de una casa de al lado, enchufan la luz. O sea, que tiene luz y todo. Hay vivienda. Y se lo quitan... No, pero se lo están robando al vecino, claro. No, a toda la... A toda la comunidad. A toda la zona esa. Al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Lo cortan, van los de la Electra, lo quitan y lo vuelven a enchufar. Tienen la escalera preparada, ya lo han visto los del diario Burgos que lo han visto, lo ven. Y qué pasaba, que donde guardan todo, porque guardan furgonetas y todo ellos. Pues hay un tejadillo que estaba, que se cayó. Y han puesto una tejabana, cuando viene mucho viento, se cae, que un día va a pasar una desgracia. Entonces es cuando se pedirán a ver qué ha pasado. Claro. Cuando ya no haya marcha atrás, ¿no? Sí, cuando no. Y pasan... Vienen los bomberos, lo quitan y se lo ponen ya otra vez en el tejado. Madre mía. O sea, que un problema con difícil solución. Y yo creo que peor solución incluso que la pasarela. Sí, sí, sí. Que más o menos ya vemos que sí que está más encaminado. Que ya hay luz. Pero esto de luz es muy oscura. Sin luz, nada. Apagadita. Ahí está. Bueno, pues seguiremos... Era un barrio muy tranquilo, muy... Que es un barrio muy... O sea, casas muy individuales. Que dices... Barriada, o sea, una barriada muy... Estás apartado, pero estás en el centro de Burgos. Y ahora con todo esto... Y ahora con todo esto... Y ahora con todo esto... Te estás tropeando, ¿no? Ese ambiente de barrio que teníais antes. Sí, barrio barrio, ¿sabes? Se estás tropeando. Lo único que nos vino bien fue el bulevar. Porque, oye, antes teníamos el muro que parecía el muro de Berlín. Claro, sí. Antes os dividía muchísimo a... Mucho. Y ahora, los de arriba, los pobres, con lo de la pasarela. Bueno. O sea, que siempre estamos... Un poco apartados ahí, dividido el barrio en dos. Bueno, pues en cualquier caso, esperemos que pronto se ponga solución a todas estas casas ocupas, pero principalmente también a la pasarela, pues para que el barrio vuelva a estar unido. Y bueno, pues todos los vecinos tendréis más facilidad para comunicaros de un lado al otro. Es que además, allí no hay nada, como hemos dicho, en zona residente. Es que para comprar una cebolla a ti es que bajara abajo. Tienes que bajar abajo. Claro, claro. Es que no hay un supermercado, no hay una tienda o una panadería. O sea, tienes que ir para todo, al otro lado del barrio. Estilo Pueblo, como digo yo. Tienes que ir a lo más cerca al Mercadona o bajar al bulevar. Pues va una fuboneta con el pan, a estilo Pueblo, que yo crees que lo he visto. Sí, va una fuboneta, sí. Y por eso te digo, pero es que va gente mayor. Claro. Hay personal muy mayor por aquella zona. Fueron jóvenes. Ya. Hombre, ahora hay algunos jóvenes... Llevan 60 años. La gente mayor han venido a las casas porque se han muerto, están residentes y cosas. Y entonces, pues eso, están viviendo, ya empezando a venir. Pero claro, ahora ves todo este panorama y igual les cuesta hasta vender las casas. Claro, desde luego. Dirán, ahora lo tengo complicado para acceder. Bueno, habrá que esperar a que esto evolucione y bueno, que tengáis una buena solución. Que en el 2018 me imagino que esté ya. Por lo tanto, bueno, esperemos que sí puede ser antes que no sea antes. Pero si no, que para el próximo año, en cualquier caso, estés a pasar de la cuesta. Sí, lo brindaremos con champán. Sí. Pues muchas gracias por acompañarnos, Madrena Rosa. Muy bien. Muchas gracias a vosotros porque enseguida nos llamáis para que estemos aquí un poco antes. Claro, que al final queremos que nos contéis de primera mano vosotros cuál es la actualidad de vuestro barrio y de Burgos. Pues nada, nosotros vamos a continuar con el programa y muchas gracias por estar con nosotras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.